Estamos haciendo un recorrido por la costa del municipio Zamora, pueden ver el sector del muelle de Puerto Cubarevo en total normalidad, esperando que este miércoles en la madrugada se haga presente el ciclón que está anunciado por las autoridades del país. Nosotros vamos a estar muy pendientes de toda esta situación y estaremos llevándoles a ustedes un reporte de lo que acontezca en cuanto a esta anormalidad climatológica.